sistemáticamente el estado gastó más de lo que es una política de estado que todos los gobiernos respetado el gastar más de lo que tiene que hay ciertas cosas sobre el funcionamiento del estado de las que no se habla porque es tocar poner el dedo en el ventilador por decirlo así hola qué tal cómo están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la temporada número 12 de meridiano 64 hoy vamos a conversar sobre la situación del estado de la economía si el estado es más grande es más eficiente más ineficiente es alguna de las tesis que vamos a tocar justamente del nuevo libro una vacuna contra la decadencia de oswaldo giordano que nos visita también carlos segiaro así que tras una breve pausa los vamos a recibir no se lo pierda ya volvemos en este libro tratamos de abordar los problemas centrales para argentina por eso nos gustó mucho la idea de hacer un sorteo el ganador va a ser el que tenga el comentario con mayores likes una vacuna contra la decadencia es el libro que están presentando osvaldo giordano y carlos seguiara son nuestros invitados osvaldo cómo le va muy buenas noches qué tal muy buenas noches carlos cómo le va muy buenas noches qué tal bueno muchas gracias por venir carlos cuéntenos un poco de qué se trata su su nuevo libro que están haciéndolo en forma conjunta bueno le hace un libro que intenta plantear los problemas que están en el estado tanto nacional como provincias y municipios y la lectura de que un estado ineficiente no le sirve a nadie ni por derecha ni por izquierda no importa qué ideología tengas en realidad es un proceso muy complicado el que ha conducido a la argentina esta situación y si queremos un escenario futuro mejor necesitamos un estado que funcione mejor y el eje es tocar temas que en general no se hablan porque ha sido un planteo originalmente osvaldo el de decir en realidad siempre hablamos de la grieta la grieta esas diferencias que tenemos en la sociedad argentina pero pareciera que hay ciertos consensos en la política argentina de que hay ciertas cosas sobre el funcionamiento del estado de las que no se habla porque es tocar poner el de uno el ventilador por decirlo así y hay en esas cosas que no se hablan están parte de los fundamentos de la ineficiencia del estado argentino de las provincias de los municipios y en algún punto era poner sobre la mesa esos temas para que sean parte de un debate osvaldo de que no se habla justamente o de que es políticamente inconveniente hablar el creo que muchas cosas y creo que es particularmente importante enfatizar no que un poco la la grieta nos aturde nos entretiene y nos hace pasar por alto una serie de políticas que si uno mira la argentina de las últimas décadas dice estas son políticas de estado más nada de que todos decimos no la argentina necesita políticas de estado en realidad las tiene sólo que son políticas incorrectas digo políticas de estado porque han sido sostenidas por gobiernos de muy variada naturaleza en los últimos 60 años hemos tenido un cuarto del tiempo con gobiernos militares un cuarto del tiempo con gobiernos radicales en sus distintas variantes y más o menos la mitad del tiempo de gobierno justicialista y cuando uno ve los datos duros de cómo administraron el estado cómo organizaron el estado de unos elementos comunes que explican digamos buena parte por qué nos va tan mal y uno muy claro muy objetivo indiscutible es que sistemáticamente el estado gastó más de lo que tuvo si es una política de estado que todos los gobiernos han respetado el gastar más de lo que tienen eso genera un déficit que bueno sabemos las consecuencias en términos de que obliga a una emisión que no la tolera la gente por lo tanto genera inflación o obliga a endeudarse con todos los problemas que sistemáticamente tuvo la argentina de récord de default récord de acuerdo con el fondo y muy asociado a eso la otra política de estado que como que en el estado no hacemos lo que hacemos en las familias o en las empresas que es cuidar la plata es decir como aparentemente podemos vivir en déficit no es tan importante administrar bien cuidar con prioridades en que usamos los recursos buscar la manera de hacerlo de la forma más eficiente posible a los fines de producir la mayor cantidad de bienes con la menor cantidad de recursos esas dos fallas son centrales y son las que abordamos acá en los distintos aspectos que entendemos conducen a estas políticas de estado ahora fíjate vos que si complementando esto esto que decíamos antes de empezar de que esto no es ni derecha ni izquierda en realidad si uno lo mira bien que el estado sea eficiente y que el estado tenga cuentas equilibradas debería ser una preocupación más de los sectores de izquierda que derecha porque si vos querés que el estado sea un transformador de la realidad que motorice un cambio que enfrente a los grupos económicos que cambien las relaciones de poder y las reglas de juego necesita que sea eficiente si el actor ineficiente cómo va a transformar la realidad y si vos querés enfrentar a los grupos de poder en realidad como estado porque querés cambiar las reglas de juego cómo va a tener déficit fiscal eso es ser débil porque le vas a ir a pedir plata después al mismo que querés combatir en realidad la lectura de que necesitamos un estado eficiente y que a la vez sea un estado que tenga fortalezas en términos de cuentas fiscales ordenadas debería ser un discurso de la izquierda fíjate vos más que de la derecha y por eso decimos nosotros que este es un trabajo transversal no está planteado desde el tema ideológico sino decir sea yo de izquierda o de derecha el contenido que está planteado acá en términos de los elementos de ineficiencia del estado son transversales no tienen un contenido lógico que pensás que estos elementos de ineficiencia del estado es por los digamos las personas que lo que lo integran este no están capacitadas o son corruptas se me viene un ejemplo de estado tonto del principio de la pandemia los famosos fideos que compró el estado muchísimo más caro de lo que estaban en la góndola del supermercado el mismo dueño de mario le diciendo a ver yo se lo hubiera vendido muchísimo más barato esto es por corrupción es por falta de capacidad en realidad con osvaldo y con jorge colina que es el otro autor del libro debatimos bastante el incluir un capítulo sobre el tema corrupción porque los tres coincidimos en algo que va a ser llamativo la lectura de que la corrupción no es un eje central de los problemas de la ineficiencia del estado yo digo podríamos clonar a la madre teresa de calcuta para que gobernara la argentina y no se resolverían los problemas aunque tuviéramos un estado que fuera que no tuviera más corrupción los problemas centrales que hay que debatir están en otro lugar en realidad uno encuentra muchas veces políticos en todas partes de la argentina diciendo no aquel problema central de la corrupción yo no soy corrupto entonces si yo entro al gobierno todo se va a resolver es una falacia en realidad que se dice o por comodidad en el discurso o por comodidad en el discurso por ignorancia en realidad la corrupción es un problema ético y hace obviamente al ejemplo que tiene que brindar el estado un prerequisito para la gestión pública pero los principales problemas del estado argentino no están en el plano de la corrupción están en su estructura administrativa su forma de decisiones en el marco jurídico y de todas las ineficiencias que se han acumulado a lo largo de décadas decir que el problema de la argentina centralmente en términos del estado un problema de corrupción es estar realmente no ubicándose en los problemas centrales osvaldo te quiero antes de hacerte la siguiente pregunta nos has nos ha traído un libro para sortear entre los suscriptores de nuestro canal de youtube si me permitís para por favor para mostrarlo a la cámara lo va a ganar el comentario que más likes obtenga para darle total transparencia ahora sí este si lo que harías continuar a lo que estaba diciendo por ponerle énfasis al tema de que lo más grave que tenemos nosotros y un poco respondiendo a tu pregunta de por qué nos pasa esto es que lo que tenemos mucha improvisación lo vemos en el capítulo que nos referimos al sistema previsional donde haciendo un juego de palabras decimos realidad el manejo de la política previsional se manejó sin previsión porque sabemos lo que va a pasar porque la demografía nos dice lo que va a pasar y sin embargo no hemos tomado las políticas necesarias pensás que hay que subir la edad jubilatoria por el ascenso de la esperanza de vida que bueno ahora con la pandemia bajo en el promedio de esperanza de vida lo desarrollamos bien ahí pensamos lo más importante no improvisar es decir estudiar analizar tomar decisión en base a evidencia y no base impulsos o oportunismo que en ese sentido en relación a este tema sensible de la edad en realidad la argentina el principal problema no es que los 65 años que la edad que en general se toma como referencia estén muy desfasados respecto a la demografía argentina sino que en realidad muy poca gente se jubila en los 65 la mayoría se jubila antes porque tiene algún régimen especial entonces un principio básico sobre el cual planteamos acá que un cambio de fenomenal impacto sería que todos seamos iguales ante la ley previsional es correcto osvaldo que el fondo que paga la digamos las pensiones las jubilaciones a las personas que no aportaron salga de los mismos aportes de los trabajadores es otro de los temas que hablamos acá y en realidad muestra un problema muy típico de la argentina que es superponer acciones lo vemos en el tema tributario que desarrollamos un capítulo acá la gran cantidad de impuestos superpuestos lo vemos en el estado cómo funciona en las distintas áreas de servicio público donde la nación la provincia los municipios se superponen y eso genera montones de ineficiencias y de diluir responsabilidades porque no sabemos en definitiva por culpa de quién funcionan mal las cosas y también en lo previsional nos pasa más o menos lo mismo lo que necesitamos es clarificar los instrumentos en el caso específico de la gente que llega a edad que no puede seguir trabajando no puede seguir generando ingresos y se queda en el desamparo obviamente que hay que contemplar un mecanismo el tema que la argentina y tres mecanismos para eso están las moratorias están las pensiones no contributivas y está la puan tengamos uno lo tengamos bien diseñado con capacidad digamos para resolver el problema que queremos resolver y vamos a tener mejores resultados y es lo que hacen los países que funcionan bien digamos sí un comentario frente a lo que ha dicho osvaldo antes que nos olvidemos de esto porque cómo está escrito el libro para quien está mirando cierto porque el mejor que acaba de escuchar lo que planteó osvaldo diga no pero este es un libro para especialistas un libro para que lo lea gente que está en el tema no el libro está escrito de la manera más simple posible para que lo lea cualquier ciudadano no es para profesionales en ciencias económicas ni la lea sociólogos sino que está escrito para que lo lea cualquier persona que está interesada en los problemas de funcionamiento del estado en relación a lo que significan con respecto al país no es cierto y en ese punto obviamente que hemos sido muy cuidadosos en no tener un vocabulario específico muy profesional sino intentar llegar a todo el mundo y además contextualizando históricamente cómo se llega a la situación actual también en cada caso no quiero dejar de preguntarte carlos porque seguramente la gente está hablando de la del tema de las jubilaciones hay una vacuna contra la decadencia de que el 85 por ciento de los jubilados cobre 32 mil pesos hay hay una vacuna digamos cómo cómo se puede hacer con esto hay que sentarse a discutir los contenidos que están aquí pero en realidad el tema es muy complejo porque tampoco se va a resolver en poco tiempo de cómo encauzamos todo el proceso de eficiencia del estado argentino yo te diría que hay una estrategia para para vacunarnos seamos claros el tema previsional es un tema que es crisis en el mundo y que además es difícil rectificar lo rápido es decir lleva tiempo que las medidas que uno tome así los problemas de hoy son medidas que se tomaron hace 10 20 30 años y que tienen consecuencias hoy y cualquier cosa que uno intente mejorar ahora va a llevar tiempo madurarse por lo tanto no sería mentirnos decirnos yo el mes que viene tengo la vacuna pero si hay un conjunto de ideas que ayudarían a encauzarlo y que pasa a ser un problema como es en el resto del mundo que seguramente hay que debatirlo y discutirlo no hay una única receta pero no en el acuciante problema que tenemos hoy que vos señalás es decir un montón de gente por debajo de la línea de pobreza en la situación más crítica de vulnerabilidad cuando ya no tiene ni siquiera posibilidad de para trabajar y generar ingresos y que es lo que no es ese sufrimiento esa preocupación esa angustia la que nos motivó a escribirlo y a tomar el trabajo de vamos de sistematizarlo y formular una propuesta carlos contanos la presentación es el jueves en ciencias económicas en la facultad de ciencias económicas a qué hora a las cinco y media de la tarde está toda la comunidad invitada bueno pero hay que inscribirse hay que inscribirse cuéntenos a ver si se acuerdan si no después nosotros lo ponemos en el zócalo sería bueno si en la página vacuna contra la decadencia punto com ahí hay bastante información sobre el libro incluso la posibilidad de comprarlo tanto la versión digital como papel y esta información digamos de la presentación que hacemos el jueves a las cinco y media en la facultad de ciencias económicas que previa inscripción por una cuestión logística no 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 es que se cobre entrada sino por una cuestión de ordenamiento y también bueno la semana que viene lo presentamos en villamaría donde es oriundo carlos y ya el se acuerdan la fecha el lunes lunes que viene el lunes próximo en villamaría en villamaría en la universidad el campus de la universidad nacional y ya en mayo en la universidad católica en buenos aires bien los invito a que si quieren vamos a hacer una breve pausa ya vamos a tocar en profundidad temas de la política y de la economía actual si les parece hacemos una breve pausa ya volvemos